...circular el balón de un lado para otro hasta que haya la oportunidad de jugar por dentro. Llamando continuamente la atención al equipo, profesor. Sí, sí, porque estamos en una etapa de transición. Es una etapa... Acá en la Copa Perú no hay tiempo. Acá no hay tiempo. Acá es el día a día, el partido es día a día. Acá no estamos en un campeonato. Si fuera un campeonato me siento ahí, no hablo. Porque el fin de semana corrijo, en la semana corrijo. Pero acá hay que ayudarlo porque está en una etapa de transición de movimiento, ¿no? De mecanización de movimiento, que es lo que queremos dar. Recién tengo 10 días acá. Y cuando ellos entiendan la mecanización, cómo se tiene que mover dentro del campo... Ahí uno va a estar más tranquilo, pero uno tiene que estar atrasarreándolo, ¿no? Para que cumpla la función cada uno, ¿no? ¿Se ha confirmado ya el refuerzo, profesor? Estamos en eso. Ya hay 4 o 5. Vamos a ver, hay jugadores interesantes por acá. Vamos a ver, pero no nos vamos a desesperar, ¿no? Vamos a contratar lo que sea necesario. Pero todavía no hay que pensar en más adelante. El miércoles tenemos... En la parte 15. Exacto, o sea, hoy hemos ganado. Que lamentablemente el primer partido si hubiésemos ganado estaríamos más tranquilos, ¿no? Porque ya estaremos clasificados. Pero bueno, es así, empataron el primer partido. Pero ahora lo que queda es jugar el día miércoles contra otro equipo y prepararnos para el miércoles. Después vendrá, si hay que incorporar a alguien, vendrá. Pero hoy primero tenemos que ganar para pasar, ¿no? ¿Qué líneas son las principales que usted quiere definir? No, ahí... en todas las líneas. Uno cuando refuerza un equipo tiene que reforzar de atrás para adelante. No hay una sola línea. O sea, hay que reforzar de atrás para adelante. Acá hay buenos jugadores que están poniendo actitud, que me están sorprendiendo día a día en el entrenamiento. Que están creciendo con los partidos, pero hay que darle más conceptos tácticos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en la semana, trabajar eso. Y nada, pensar ahora en el miércoles, ¿no? Para poder clasificar a Departanandal y quizás ahí estar un poco más tranquilo, a dar más tiempo para trabajar. Yo quiero más tiempo para trabajar mi función táctica, que es lo que estamos trabajando duro con los chicos, que en esta etapa de Copa Perú a veces uno se equivoca y piensa jugar al pelotazo. Pero la verdad es que nosotros tratamos de jugar al fútbol. Si tú has visto el gol de los dos partidos que hemos jugado nosotros, tratamos de jugar. Y tratamos de jugar al pelotazo cuando hay que jugar al pelotazo. No jugar al pelotazo, no jugar al pelotazo. ¿Qué le pareció? No, bien, yo no me meto nunca en los trajes porque los árbitros se pueden equivocar, ¿no? Pero es así, son seres humanos y ellos también juegan su partido, se pueden equivocar y no, tranquilos con los árbitros. El Deporte 15 Pro es un equipo que, digamos, tiene más gol que este equipo de Serepa, ¿no? Yo creo que todos los equipos acá, cuando quieren jugar con el bolo, es lógico, se van a tirar atrás, te van a esperar, ¿no? Nosotros tenemos que tener tranquilidad para generar espacios y para que se encuentre la posibilidad de gol, ¿no? En el primer tiempo tuvimos opciones de gol. Se cerraron bien ellos, pero nosotros tenemos que tener más calma para hacerse curar el balón hasta buscar el espacio oportuno para crear la situación de gol, ¿no? Pero, profesor, que termine en molesto al final del partido es porque quizá el equipo todavía no le entiende No, siempre, siempre quiero más, ¿no? O sea, tengo 10 días acá, no tengo un año, tengo 10 días. Entonces estamos en esa etapa de darle los conceptos que quiere uno, el equipo quiere que, yo quiero que tenga una función dentro del campo, quiero que juegue como Flavio Maestri quiere. Estamos en esa transición, hemos entrenado bien estas dos semanas, ellos están poniendo mucha voluntad, hay crecimiento de juego, se ven los movimientos ya que estamos entrenando, pero día a día hay que seguir creciendo en el juego, ¿no? No hay que quedarnos. Y estoy contento con lo que lo han hecho hoy día, ¿no? Hay puntos muy altos, hay puntos en que hay que trabajar más, ¿no? Solamente dos llegadas, en el primer tiempo también, profesor, la doble es un poco de detalle. Sí, de casa que se defendieron con cinco. ¿Cuál es un equipo que se defiende con cinco? Profesor, con la llegada de jugadores limeños...